¿Dónde fue el chico que conocí? ¿Dónde fue el chico que conocí? Ya no me atiende su voz Díganme que esto no sirve a los dos Díganme que esto no sirve a los dos Dónde fue el chico que conocí? Díganme que esto no sirve a los dos 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 Díganme que esto no sirve a los dos